El amor estreita, quiero un pravivido oscuro De lo más bonita tú, luz de noche en la mañana De lo más bonita tú, luz de noche en la mañana Si algún día no me voy, nadie me fue en el fondo No te olvidas de mi amor, duele de las mandas No te olvidas de mi amor, me voy, nadie me fue en los ojos Y yo, antes de irme al lado Yo tengo un monstruo que la quiero vestir a mi vida Por ello una mano se le hace un monstruo Y yo, antes de irme al lado Yo tengo un monstruo que la quiero vestir a mi vida Por ello una mano se le hace un monstruo Hay viene, yo tengo un monstruo que la quiero Hay viene, yo tengo un monstruo que la quiero vestir Hay viene, yo tengo un monstruo que la quiero vestir Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!